Bueno, soy Charlie y siempre he estado un poco en el lado de la tecnología y lo social, bien sea como programador, diseñador, más en la parte técnica o en el campo del activismo, de la cooperación y un poco también intentando fusionar ambas vertientes. Bueno, sobre todo porque muchas veces cuando uno está en el laboratorio o en su casa programando, diseñando algo, no tiene en cuenta el punto de vista del otro, que al final es el usuario que va a utilizar una plataforma o una aplicación, que al final es la persona que necesita entender lo que está haciendo y que muchas veces por diseño es incapaz de poder darle luego utilidad a un uso social o como imaginamos muchas veces por una cuestión tecnológica estamos imaginando a un conjunto de la población. Ve a ser porque tenemos una tecnología que para usarla necesitas tener dedos y ver, por ejemplo, y eso hay una parte de la operación que o bien no tiene movilidad en sus dedos o no puede ver, o muchas otras cosas que cuando tú estás encelado con un proyecto técnico que te apasiona, muchas veces no tienes en cuenta y son muy importantes. Sí, incluso diría que además suelen ser programadores hombres y blancos, que además añade incluso mayores diferencias sociales de luego del usuario o la usuaria al final de una aplicación. Sobre todo genera distancia, distancia que impide que la persona siente esa aplicación o esa solución como propia, que la pueda adaptar a sus necesidades y la incapacidad de darle un uso, lo cual también hace que hoy llegue otra gente y la pueda hackear para precisamente incidirle. O sea, siempre existe un poco ese conflicto entre lo que quiere el desarrollador que se haga con su aplicación y lo que termina haciendo la gente con ella. Pero precisamente en ese juego también es muy importante tener en cuenta el diseño para todos o cosas como permitir que sea esa destinataria final quien decida cómo tienen que ser determinadas cosas de un proyecto.